Te marcarías Las estrellas y la luna también ¿Qué daría yo mi vida? Si eso tiene que ser Acabaría con la lluvia Y tus tormentos también Pero hay algo que yo tengo que saber Dime qué me das tú ¿Qué me das tú? Dime qué me das tú ¿Qué me das tú? Yo te doy lo que tú pides Pero dime ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? Yo te amaría noche y día Y rendido a tus pies Soñaría con tus besos y caricias también Mis sueños uno por el otro Te los haría sentir Pero hay algo que me tienes que decir ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? Dime qué me das tú ¿Qué me das tú? Yo te doy lo que tú pidas Pero dime Pero dime ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? Yo no sé cómo explicarte cuánto te quiero yo Pero quiero que tú sepas que no hay nadie mejor Así es que agárrame la mano y no me dejes volar Solo hay algo que te quiero preguntar Dime qué me das tú Dime qué me das tú Yo te doy lo que tú pidas pero dime ¿Qué me das tú? Dime qué me das tú Dime qué me das tú Yo te doy lo que tú pidas pero dime ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? Dime qué me das tú Dime qué me das tú Dime qué me das tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.